Señor Oñate, antes le dije que ustedes eran muy inoportunos. Lo han sido esta mañana en el debate sobre FAME, cuando el fin de semana conocíamos el archivo de eso que ustedes pretendían hoy escenificar aquí como a gran… Si me deja terminar, se lo voy a explicar, señora Retegui, y hasta usted lo va a entender. Señorías, guarden silencio. Guarden silencio, señorías. Les he recordado lo de la garantía familiar, que ustedes intentan que sea suyo, cuando es en mi Gobierno el que lo anuncia. Y les he hablado también de la garantía juvenil, señor Oñate. Y sale usted a desvirtuar los acuerdos que el Gobierno de la región de Murcia, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha conseguido alcanzar con la Unión Europea, con la financiación superior a la media a nivel europeo y también a nivel nacional. Y usted intenta desvirtuar estos acuerdos. Mire, yo le recuerdo solamente un dato. Cuando se transfieren los fondos a la comunidad autónoma de la región de Murcia, es justo en el momento, acuérdese usted, fue un titular de ambos periódicos regionales, donde la comunidad autónoma de la región de Murcia registraba la tasa de paros juveniles inferior más baja de todas las comunidades autónomas, muy lejos, muy lejos de otras comunidades vecinas que no gobierna mi partido, que no gobierna mi partido. Y que, cuando se distribuyeron los fondos, no tuvieron la misma financiación que sí tuvo la región de Murcia, siendo una comunidad que presentaba mejores registros en las tasas de desempleo juvenil y, además, una comunidad mucho más pequeña que el resto. Y que, porcentualmente, a la hora de esa negociación, obtuvo una financiación superior. Y, además, le digo que es inoportuno porque, si usted ha leído esta tarde la prensa, que no lo ha hecho. Y, si lo ha hecho en esta tribuna, ha omitido el dato, se ha adelantado a España 283 millones de euros. Y el señor Uñate se sorprende y dice «pues claro, sí, claro que sí». ¿Sabe por qué? Porque este país ha hecho los deberes, porque este país ha conseguido converger con aquellos objetivos a los que se comprometió. Y porque este país está generando hoy en la Unión Europea uno de cada tres empleos que se crean, señor Uñate. Y, gracias a que hacemos los deberes, se confía en España. Y, gracias a que se confía en España, se nos transfieren 283 millones de euros. Señor Uñate, también ha insistido usted en sus divagaciones en el sofá del consejero. Yo le invito a usted a que mantenga, que le vuelva a pedir cita y siga usted divagando en el sofá. Y que aquellas conversaciones privadas que a nosotros, ciertamente, poco nos interesan, pues sigan siendo del ámbito privado, señor Uñate. Porque, además, a usted aquí nos va a ahorrar, pues eso, pues esas divagaciones en las que usted discrepa, yo, desde luego, pues siempre creeré a mi Gobierno, porque, además, ha hecho una cosa que usted no ha hecho, que es aportar datos. Habla del fracaso del Partido Popular en materia de empleo. Hombre, que sea usted el que venga a dar lecciones al Partido Popular en materia de empleo, pues es ciertamente singular. Ciertamente singular. Señor Pujante, porque mi tiempo ya concluye. Respecto a los trabajadores del campo y a las medidas que se están adoptando, usted aquí tiene, creo que tiene registrada alguna pregunta, una opción, alguna iniciativa. Nosotros en el Congreso, concretamente, perdón, en el Senado también. Si usted lee o repasa los medios regionales, esto es verdad que no es muy noticiable, porque aquello que es positivo, pues normalmente no lo suele sacar. Pero hace un par de días nuestra senadora María José Nicolás presentaba en rueda de prensa una iniciativa, precisamente, que iba en esa dirección sobre los abusos que se están generando y de los cuales somos conscientes. Y hemos instado a nuestro Gobierno a que los persiga, porque está sucediendo. Y es una realidad. Y no hay ningún reparo en reconocerlo y en exigir que se pongan los medios necesarios para que no vuelva a suceder, señor Pujante. Ahora, permítame que suba el nivel del debate. Ha hablado usted de la sede del Partido Popular. Mire, yo no sé, los ciudadanos yo creo que por las noches no duermen pensando en quién compró la sede del Partido Popular, si fue ilegal o no fue ilegal. Si fue ilegal, que se persiga, que se condene y que vayan a la cárcel los que se la han llevado o los que la han puesto, señor Pujante, si no tenemos ningún reparo en reconocerlo. Ahora, puesto que usted también habla con esa contundencia, oiga, ¿hable usted también de Madrid, de esa que se llama Tania Sánchez, que es la novia del Pablo Iglesias? ¿O hable usted de los Eres de Andalucía? Yo creo que eso no toca aquí, señor Pujante. Mire qué sencillo sería. Mire qué sencillo es. ¿Ese es el debate que de verdad necesita nuestra región? ¿Ese es el debate que enriquece y que soluciona los problemas de los ciudadanos? Yo creo que no, señor Pujante. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no. Y, además, creo que no es necesario, porque es tremendamente sencillo que nos acusemos los unos a los otros. Sí. La corrupción no es un problema de partidos políticos. La corrupción es un problema de personas, señor Pujante. Señor Martínez, ¿le luego concluyo? Voy terminando, señor presidente. Y se les aparta, señora Retegui. Pero no los que ustedes quieren que se les aparte, no los que a ustedes les gustaría que apartásemos, porque a ustedes les estorban. Pero, bueno, no insistiremos. Y ya se dijo ayer mucho y el juez ya dirá lo que tenga que decir. Y luego… Guarden silencio. Señor García Retegui, guarden silencio. Señor Luengo, guarden silencio. Señorías, termino ya, se lo prometo. Señor Pujante, no me acostaré ningún día sin aprender algo nuevo. Hoy ya he aprendido sobre esa variante energética que existe en los Estados Unidos. Yo también le voy a apuntar un dato que usted a lo mejor conoce, pero también obvia. En Finlandia, al igual que en Francia, al igual que en Estados Unidos, quizás sean referentes sobre la energía nuclear. De hecho, son países que, después de la catástrofe de Chernóbil, han seguido construyendo centrales nucleares. Yo soy un firme defensor de la energía nuclear. Yo sé personalmente… Señor Martínez, le ruego concluyos. Señor Martínez, quizás… Señor Oñate, guarden silencio. Siga hablando, señor Martínez. Señor Martínez, quizás si fuésemos hacia modelos de esa variante energética, el precio de la energía se abarataría y podríamos tender hacia modelos mucho más sostenibles. Yo estoy con usted totalmente de acuerdo en que el precio de la energía y lo que sucede en algunas ocasiones es inmoral y a ninguno nos gusta. Y nos gustaría combatirlo y adoptar las medidas. Pero eso también tiene un porqué. No soy objeto de debate, ya hemos hablado en alguna ocasión. Pero todo tiene un porqué, señor Pujante. SEÑOR CONGSIGERO . SEÑOR PRESIDENTE. Señor Consejero. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA